Efectivamente Me estoy acostando Con el vaquero Con el vaquero y con Con los calcetines remetidos Por dentro del vaquero Porque ha ocurrido una desgracia Resulta Que llego Llego a la tienda Bueno, ahí está Y escucho Un extraño y curioso Clac, clac En el principio Digo, bueno Será el viento Será algo No sé Propio de la tienda Y no enciendo la luz No enciendo la luz porque no quería que entraran bichos Así que nada Continúo Y que si te pica pues En fin Te puede pasar algo Y nada Ni corto ni perezoso Yo lo veo Lo primero que se me Me pasa por la cabeza es Estrujarlo Pero claro Aquí en la habitación no hay nada Bueno Así que Cojo el trípode Cojo el trípode Y los trujo Los trujo Y supuestamente el bicho Pues se queda hecho unigo De hecho De hecho Se había quedado la pared Ahí del cuarto de baño Llena de trocitos De escorpión Lo doy por muerto Y cojo Y cojo Y me pongo a pensar Como coño Lo primero que se me ocurre es Bueno Hago un pequeño hueco De la tienda O Los desagüe del cuarto de baño Por lo tanto cojo unos papeles Y tapo los agujeros Y cuando estoy tapando los agujeros Me veo al bicho Me veo Bueno Como un zombi Con el aguijón Reventado Y todo el cuerpo hecho polvo Caminando como un loco Hacia mi Osea Es que estos bichos son indestructibles Son absolutamente indestructibles Bueno se me ponen los pelos de punta Me pongo a pegar saltos Y el bicho intentando atacarme Y ella En el último he vuelto a coger el trípode Y lo estrujado como he podido Contra la pared Pero vamos Es que estoy ahora mismo Que yo he tenido que dormir Como tu tancamo Mirando para arriba Para el techo Como una cojones Que te cagas He registrado la tienda De arriba a abajo Pero bueno Estas son cosas que pasan Incluso en los mejores sitios No tienen por que ser aquí Eso te puede pasar en cualquier sitio Te puedes encontrar como un bicho Ya me pasó en Iguazú Que me encontré en una pedaza de rántula Y ha tenido que ser Un puto escorpión Un puto escorpión Que me va a tener toda la noche mirando al techo Porque os aseguro que estamos en mitad de la nada Y si me hubiera picado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía En fin Me voy a acostar Que ya va siendo hora Madre mía Buenas noches Adiós Levant Madre mía 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 ается Gracias.